Como en un casco en el mar, parece que los sueños se vuelven con el mar. Cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que retore a los pobres. Porque tu luz, Cristo, me envía y me lanza y no hay límites para hacer de tu promesa y misión. Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Aunque yo no ganara todo, de nada me sirve si no me lleva a ti. No me detengan los vientos, las tempestades, el rumbo que lleva a la vida. La pupina del que sufre, miro lo que haces por el mundo. No hay fronteras, no hay confines. Solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Vienes alegrando el camino, vienes compartiendo tu paz y tu perdón. Es tanto el amor recibido que intenta vida. El encuentro de un mundo que busca tu reino. Todo Señor, tú me lo has dado. Nada es mío, todo es gracia. No hay fronteras, no hay confines. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza.